Música Hola que tal amigos como estan? Yo soy Gustavo Cuauhtemo y el dia de hoy te quiero compartir herramientas para una vida mejor Si, herramienta numero uno Objetivo Tenemos que tener claro los objetivos que queremos Que quieres en la vida, que quieres en cada área Si tu no tienes objetivos que te impulsen a alcanzar lo que quieres Evidentemente vas a salir de tu casa y vas a vivir la rutina con el haber que pasa y nada mas A mi me funciona mucho hacer un ejercicio en donde tengo cada área de mi vida que quiero empoderar Que quiero cambiar Y hay que hacer objetivos en cada área, en la familia, en la salud, en el desarrollo humano, en el desarrollo espiritual, en el trabajo Incluso en lo material Objetivos, objetivos, objetivos te llevan a alcanzar sueños, sueños, sueños y a que se puedan realizar Es la única manera, tener un objetivo es igual a alcanzar tus sueños Número dos Decisión Es muy importante que tengas primero que nada después de que marcas tu objetivo una decisión Decidir realmente que vas por eso que quieres Si tu no tienes un objetivo y después una decisión clara de decir voy sobre esto Evidentemente no sucede nada Todos los días tenemos que tomar decisiones antes de que empiece el día Antes de que empiece el mes, antes de que empiece el año Tienes que tomar decisiones para que sepas realmente cuáles son las decisiones que van a mover tu día, tu mes, tu año De lo contrario no sucede Y en el tema de las decisiones es importante que te preguntes que quieres hacer con tu vida Número tres Disciplina Palabra tan trillada, palabra concursada Si tu no eres capaz de tener disciplina, de disciplinarte para ir por tus objetivos claros No se puede La disciplina es el puente que yo conozco, entre tu idea y la realidad Es la única manera de llegar a la realidad Una buena disciplina construye un matrimonio Una buena disciplina construye una carrera Una buena disciplina construye hasta un cuerpo Una buena disciplina construye lo que te dé la gana Pero si no tienes disciplina para hacer las cosas después de que tomas tus objetivos Contundentemente Aunque duela, porque a veces la disciplina duele, cambiar incluso de hábitos O sea, en realidad no vas a alcanzar nunca nada Si no eres capaz de enfrentarte a ti mismo y vencerte No eres capaz de nada Entonces por favor, te voy a decir algo No te dediques a nada Y el resto de tu vida, ráscate el estómago y nada más Número cuatro Fuerza de voluntad En la fuerza de voluntad es muy importante Muy importante Que seas positivo Que te repitas Lo voy a hacer ¿Quieres ser mejor persona? Pues hazlo No eres buena para hablar Busca como ser bueno para hablar Meta un curso, léte un libro, lo que quieras Pero tienes que empezar a tener fuerza de voluntad Que te impulse como un motor grande A llegar a alcanzar tus objetivos Por favor, usa tu poder interior Usa tu poder aquí adentro Enorme Enorme Número cinco Prepárate Así como cuando estás en la preparatoria Cruzas el primer grado Y el primer grado te prepara para el segundo Y después los dos grados te preparan para un tercero De la misma manera Tienes que empezar a prepararte Para alcanzar lo que quieras Si tú no estás invirtiendo en ti Para una preparación en ti En todo lo que te pueda hacer mejor Pues evidentemente estás dejando De lado la preparación Como punto número cinco Importantísima para que lleves al objetivo La preparación es el camino al éxito Invierte más en ti Más tiempo en ti Menos en tu trabajo Y más en ti Lee más libros Asiste a cursos Vete a conferencias Seminarios Rodeate de gente activa Proactiva, positiva Sé una persona distinta Incluso en tus hábitos a nivel espiritual Para que puedas tener Una actitud diferente Y esto te lleve a prepararte Y como te decía Si no eres bueno para algo Hazte bueno para eso No eres bueno para vender Por favor Tómate cursos de ventas No eres bueno para hablar Tómate cursos para poder hablar correctamente No eres bueno para cocinar Pues aprende a cocinar Tienes que prepararte En lo que tú quieras Para poder ser una mejor persona La clave está en que mes a mes Hagas algo nuevo en ti Y el punto número seis La herramienta número seis Es vive Sí Vivir Tienes que entender Que la vida La vivimos una sola vez Y aquí en este punto Te quiero decir Por favor Tómate en serio La vida Toma en serio tu vida Toma en serio tu matrimonio Tu relación Tus hijos Tu trabajo Tómate en serio Incluso hasta tus horas Que pasas sentado Frente al computador Vivir es disfrutar la vida En toda la excepción de la palabra Disfrútala Deja de ver el suelo Y ve más el cielo Por favor Deja de quejarte Deja de ver lo que no tienes Y ve lo que tienes Empieza a vivir Disfruta Ríe Para vivir bien Es importante dejar de preocuparte Y ocuparte más Si te preocupa algo Enfréntalo Enfréntalo No pasa nada Enfréntalo Que te venga en la vida Viviendo y disfrutando Cada momento Esto es vivir Sentir Sal Corre Mójate Que te caiga la lluvia Viaja Haz lo que puedas Pero vive Y en vivir Algo importante Que siempre le pasa a las personas Es que se preocupan Demasiado Por cosas Que casi Nunca ocurren Deja de preocuparte Por cosas Que no sabes Si van a ocurrir Y agarra Todo lo que tengas Aquí adentro Como motor Todos tus poderes Agarra en serio la vida Agárrala en serio La vida Y ve tras tus sueños Que todo lo que tú te propongas Lo puedas lograr Y bueno Un placer haber estado con ustedes Desde mis redes sociales Para que me sigan Y por favor Inserta Estas seis herramientas Que te acabo de compartir No hay ningún secreto No hay secretos La vida Del exitoso Es de quien Realmente Agarra el control Para ser exitoso Les mando un fuerte abrazo Dios me lo bendiga Y nos vemos próximamente Gracias 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 Gracias